Blanca, ¿está nerviosa? Un poco. Hola, soy Cenicienta, vengo del cuento de la Cenicienta y estos son mis perfiles. ¿Ahí? ¿Dónde miro? Pues soy Bella, del cuento La Bellera Bestia. Estos son mis perfiles. Yo me llamo Blanca, Blanqui, Blancanieve. Estoy súper contenta de estar aquí hoy con vosotros. Yo soy Aurora y vengo del cuento de La Bella Durmiente. ¿Estoy soñando otra vez? ¿Habilidades? Ahora mismo me está dando un profesor Pipo. Estoy empezando, eh, perdón. Se me ve el papaladito, por favor, eh. El troco es ponerte así. Eso luego lo corta, ¿no? Mis grandes habilidades son cantar. ¿Os canto una canción? Sueño un beso, un verdadero amor. ¿Esta canción era mía? Es que me está empezando a... Encantada, encantada, y al final tengo los que llevo ampollas, ¿sabes? Siete ampollas como siete enanos de grandes, ¿no? De grandes, no, de chicos. ¡Ay, qué tontería! ¿También se aplaudí? ¿Si quieres te aplaudo la cara? Inteligente. Guapa también, no olvidemos, bueno, campó. No me coja, 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 no me coja. Alcoplexia, que me quedo dormida así, como, pum, de repente, pum. Me han recetado una serie de caramelitos. A lo mejor me he tomado más de la cuenta, ojalá. Si viene alguien que intenta hacerme ser la gente a la que yo no soy, pues les tengo que responder. ¡Terviento! ¡Terviento! Dicente de Madrid, no, pero supuestro, no, después de todas estas palabras. ¿Perdona, cómo? ¡Ya está bien! ¡No! ¡Deja, ya, ya! ¿Abrudura? ¿Está de verdad? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Solamente vamos a grabar de los malos! ¡Dónde está mi representante, hombre! ¡Ya está bien! ¡Viva la gente quién es! ¡Lex, venga! ¡Ostia!